Y esta sería la jugada en la que el Barcelona marcaría el séptimo gol, jugada de SES. Y al final es Pedro el que acaba convirtiendo para marcar el séptimo y definitivo del partido. El Barcelona se llevaría la victoria en la primera jornada de la Liga BBVA. El campeón debutaría con triunfo contundente y lo haría ante este nuevo levante de Caparrós que se llevó la goleada de la jornada con este 7-0 el día del debut en la Liga 2014. Vemos de nuevo la acción en la que SES está a punto de marcar pero le quita la pelota en el último instante Navas.